Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Daredevil Yellow. Si no has visto el primer capítulo, en la descripción estará en la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Juan Pablo Gómez. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos. Daredevil hace su primera aparición, y la respuesta que obtiene no es la que esperaba. Todos se ríen de él. Pero aún así, Matt Murdock se mueve ágilmente, atacando a todos. Él ha venido en busca de Krill. Mientras Daredevil los golpea, él recuerda cómo su padre lo crió para nunca resolver los problemas con los puños. Su padre no quería que sea como él, a pesar de que según Matt, su padre era el mejor hombre del mundo. Daredevil toma a Krill y lo azota contra el suelo, preguntándole dónde está Fixer nuevamente. Según el boxeador, Fixer llegará en cualquier minuto. Matt cree que él y su padre eran el uno para el otro. Su padre le ocultaba lo que estaba haciendo con el Fixer. Ambos se mentían para protegerse el uno al otro. Pero Matt sabía que su padre estaba molesto con él, porque el muchacho se mantenía en forma, y estudiaba cada uno de los movimientos de su padre. Muy pronto, Fixer y su acompañante aparecieron, disparándole a Daredevil. Ellos no sabían quién era, pensaban que era un luchador. Matt los lanzó por las escaleras. Y cuando cayeron hacia la oscuridad del gimnasio, él aprovechó este perfecto escondite para decirles que venía a vengar a Jack el luchador. Ese era un hombre que Fixer no había escuchado hace algún tiempo, y le recomendaba no mencionarlo en este lugar. Sin embargo, rápidamente Daredevil les quitó la ventaja, removiendo las armas de sus manos, y luego atacando desde las sombras. Aprovechando que su enemigo estaba indefenso, Daredevil tomó el arma y le preguntó si esta fue la que usó para matar a Jack. Slade era el hombre de confianza del Fixer, y aunque quisiera hacerlo, no podría mentirle a Daredevil. Él lo sabría de inmediato. El arma homicida nunca fue encontrada, solo encontraron pistachos en el suelo, los pistachos que Slade comía. Daredevil solo quería una cosa de este hombre, que testifique. Después de arreglar cuentas con Slade, era momento de encontrar al Fixer. Y en el camino recordaba lo que su padre decía siempre sobre el ring. A él no le emocionaban los aplausos. Lo que le emocionaba del boxeo, era que dos hombres subían al ring, y solo uno descendía como ganador. Después de perseguir por tres cuadras al asesino de su padre, Matt por fin lo tenía enfrente. El hombre corría lleno de pánico. Matt podía seguirlo claramente gracias a su perfume barato. Sumado a esto, las monedas en su bolsillo sonaban cada vez que daba un paso más. Mientras Fixer corría, le preguntaba a Daredevil por qué hacía esto. Jack Murdock simplemente era un vago de la calle. Pero estos comentarios solo enfurecían a Matt. Fixer incluso le ofreció dinero si es que lo dejaba en paz. Pero antes de quedar débil y pudiera hacer cualquier cosa, él lo presintió. El corazón del Fixer no iba a soportar esto. Matt recuerda todavía ese momento. Él pedía que por favor el Fixer aguantara un poco más, por lo menos hasta que pudiera golpearlo. Pero de pronto el hombre cayó de cara contra el suelo. Y no solo eso, un tren se acercaba a toda velocidad. Pero Matt no era un asesino. Él desvió el tren, a pesar de que ya no tenía caso. Incluso con el tremendo ruido del tren, Matt podía saberlo. El Fixer había muerto. Matt se acercó al cadáver para sacarlo del lugar, pero no contaba con algo. La policía lo había seguido. Ellos querían saber qué hacía este hombre aquí abajo. Daredevil les explicó que este hombre estaba muerto por un ataque cardíaco. Y que él era el culpable de la muerte de Jack Murdock. Además, les explicó también que en el gimnasio estaba un asociado de él llamado Slade. Él daría testimonio de todo lo ocurrido. Los policías sabían sobre el caso, pero todavía había una variable que no había sido respondida. ¿Quién era este hombre vestido de amarillo? Matt los miró fijamente. Y con el cadáver del asesino de su padre en la mano, él respondió Daredevil. Después de este incidente, Foggy cumplió su promesa de buscar a una secretaria para la oficina. Tuvo bastantes entrevistas, pero ninguna persona era la adecuada. Después de un día ocupado y tedioso, la última persona en tocar la puerta era alguien buscando a Matt Murdock. Alguien la había enviado para una entrevista, pero Foggy estaba muy cansado. Él había tenido un día largo. Ella lo comprendía. Y fue esta empatía lo que llamó la atención de Foggy. Momentos después, mientras Matt se acercaba a la oficina, él podía escuchar la conversación. La mujer le preguntaba a Foggy por qué le decían Foggy. Era un hombre inusual. Él respondía que era porque él era un tipo inusual. Además, le avisaba que muy pronto Matt regresaría a la oficina. Pero había algo que la mujer debía saber sobre él. No obstante, Matt no le dio tiempo para explicarle. Matt Murdock ya estaba en la oficina y enfrente de él se encontraba ella, Karen Page, la nueva secretaria. Según Matt, él no necesitaba tener vista para saber que estaba enfrente de la mujer más hermosa en todo el mundo. Muy bien amigos, de esta manera culmina el segundo capítulo de Daredevil Yellow. Esta vez, Matt Murdock consiguió su venganza. Sin embargo, no fue la venganza que él quería. Él quería por lo menos darle un golpe a este tipo. No obstante, le dio un paro cardíaco. Y esto alza una pregunta interesante. ¿Matt Murdock es un asesino en estos momentos? Si persigues a una persona por la calle y se muere de un paro cardíaco, ¿es tu culpa? ¿O tenemos otro caso similar a los casos que vemos en algunas películas de Batman donde no lo maté yo, lo mató la explosión? Habría que analizar bastante ese punto. Sin embargo, este número ha estado muy interesante. No solo Daredevil obtuvo la venganza que quería, sino también nos muestran la primera vez que se encontró con Karen Page. Y como él dice, no necesitaba vista para saber que era la mujer más hermosa del mundo. Ahora, esta persona es alguien bastante significativo en la historia de Daredevil. A pesar de que ha sido una relación complicada de vez en cuando, sin embargo parece ser un personaje tan grande dentro de su historia. Incluso es ella el motivo de la existencia de este cómic. Daredevil escribiéndole una carta a la ya fallecida Karen Page. Me pregunto qué veremos a partir de ahora. ¿Ya cubrimos el origen? ¿Ya cubrimos la venganza? ¿Llegaremos a ver la muerte de Karen Page en estas páginas? Ojalá, sería muy útil, cosa que nos refresca la memoria. Pero ya lo veremos, aún faltan 4 capítulos más. Por el momento muchachos, hemos llegado al final. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. NotifreakyTV. Notifre Hamburg. NotifreakyTV. Notifreaky.